Hola, yo soy Ian Reta y estoy formando parte del reto culinario de De La Riva. Así que vamos a hacer el unboxing del paquete que me llegó. La verdad estoy bastante emocionado de qué es lo que pueda haber aquí. A ver, espérame, vamos a abrirlo. Y... ¡Bah! ¿Tenemos? Ok, ok, esto, a ver, vamos a hacer esto a un lado. Y lo importante son las abritas. Así que tenemos por aquí la receta crujiente. Unas sabritas originales, también receta normal. Tenemos sabritas Flaming Hot, Flaming Hot. Estas son mis favoritas, la verdad. Lo que son las Jalapeño. Jalapeño y Flaming Hot creo que son las que más me gustan, pero bueno, las clásicas y receta crujiente clásica también creo que es muy sabroso. Y creo que podemos cocinar cosas interesantes con eso también. Las adobadas. Tenemos unas adobadas. No siempre compro adobadas, pero cuando hay me gustan mucho. Y tenemos otras dos chiquitas de Flaming Hot. A ver qué tal. Vamos a... ¡Ah! ¿Qué más hay por aquí? Tenemos el... ¡Ah! Bueno, tenemos dos cositas. Un sobre blanco misterioso que apenas voy a abrir. Y un diario recetario de la Riva Hub. Está bastante bonito. Unos colores muy padres, un diseño muy bonito. Durante los siguientes días, este diario recetario te acompañará para que escribas aquí todas tus creaciones. Aquí puedes anotar los ingredientes, pasos a seguir, nombres de tus platillos y hasta comentarios sobre qué tan bien te quedaron. Este recetario pertenece a... me pertenece a mí. Bon appétit. Y tenemos nivel de complejidad, ideal para las ocasiones como compartir con... Está bastante interesante. Es como para... Pues para ir escribiendo las recetas y justamente para compartir, para acompañar. Nivel de complejidad, qué tan difícil es. Si es en horno, congelado. Bueno, no sé. Creo que tendré que checarle un poquito más al rato para hacer el reto mejor. Y tenemos también una bolsita. ¿O qué es esto? Es un... ¡Ah! ¡Qué padre! Es un delantal. Es un delantal negro. A ver, vamos a ponerlo. Está muy cool. Tiene su bolsita para poner sabritas o cualquier otro recipiente, lo que sea necesario. Me gusta. Nunca había tenido un delantal. Creo que es un muy buen... Muy buen obsequio. Me gustó este unboxing. Y vamos finalmente con... El sobre blanco. Vamos a ver qué hay. Ok. Ok. En este sobre blanco... Tenemos... Varias cositas. Que son... Ok. Son unos stickers de... Delicioso. No lo sé Rick. Están bastante divertidas. Fácil y rico. Receta secreta. No lo vuelvo a hacer. No se logró. Yo creo que... Bueno, no sé qué podría pasar. Solo para expertos. Muy bien. Ok. Están padres estos stickers. Que yo creo que es para ir poniéndolos en el diario. Supongo yo. Supongo yo. Y por acá tenemos unas canciones de Spotify. Tuti a la cocina. Cucina. Cuchina. Actitud en la cocina. Tenemos como... Ah, ya, ya, ya. Son como... Supongo que son como playlist de Spotify para... Yo supongo que es para que las pongamos mientras... Mientras cocinamos. Sabrociando en la cocina. Cook and chill. Cocina fuego lento. Ok. Y este último dice... Te damos la bienvenida a este reto culinario. Durante los siguientes días te invitamos a que explotes toda tu creatividad en la cocina para crear nuevas recetas de platillos usando papas sauritas. Para que te inspires y saques a relucir el chef que llevas dentro, incluimos algunos objetos en esta caja que te acompañarán durante tu experiencia. Un diario recetario para que escribas todas tus creaciones. Este. Ya lo vimos. Está padrísimo. Una planilla de stickers para que califiques tus recetas. Que son los stickers esos que están también como que súper cool. Ahí los ven. Un delantal que me gustó muchísimo. Muchas gracias de la arriba. Y... 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 Códigos de los playlists que preparamos. Ah, mira, sí. Sí eran las playlists. Son estas que... A ver qué tal se pone la música por aquí, sabrizando en la cocina y todo esto. Vamos a mostrarlas un poco. Tres paquetes de sabritas originales que son las adobadas, las originales y supongo que son estas dos, que son las Flaming Hot. Y tres paquetes de sabritas receta crujiente. Que son las clásicas y mis dos favoritas, la jalapeño y las Flaming Hot. Se pondrás por acá también. Y bien. Esto fue todo por parte del unboxing. Y ahora en esta sección vamos a responder una de las preguntas que nos mandaron. ¿Crees que puedan utilizar los ingredientes que vienen en la caja para cocinar con ellos? Claro que sí. Sí se puede cocinar con algo de esto tan sabroso. ¿Qué platillos se te ocurre que puedas preparar? ¿Qué dificultades crees que puedas tener? ¿Qué platillos? Por ejemplo, lo que se me viene a la mente así como enseguida, pues son como las alitas con las Flaming Hot, como así cubiertas y usar como la receta. O también se podrían hacer dedos de queso, como queso mozzarella con la cobertura de jalapeño. Creo que estarían como súper, súper, súper exquisitos. Por ejemplo, con papas clásicas. Yo creo que tal vez una torta de huevo, como un pastel, una torta española. Y en lugar de usar la papa, podríamos usar tal vez la papa esta. O tal vez la adobada. O sea, como sabritas con huevo. O tal vez podrían quedar como rico con una receta de este tipo. ¿Qué más podría ser? Bueno, se me irá ocurriendo. Igual tal vez como algún postre como con helado. No sé si has probado alguna vez como así que ibas a comprar tu helado y tus papitas y las probabas. Tal vez como un tempura o algo de ese tipo. Podría quedar bien, no estoy seguro, pero hay que arriesgar para hacerlo. Y vemos qué más preguntas hay. ¿Cuál de los sabores que hay en la caja crees que sea más difícil de utilizar y por qué? Pues no, no creo que sean el más difícil. Tal vez la original sea el más difícil de utilizar porque te las comes así solitas. Y no sé, como... Sí tienen muy rico sabor, pero por ejemplo las otras están como más condimentadas. La jalapeño, o sea, como que... Se me ocurren que puede haber recetas un poquito más claras con las otras. O sea, ya que tienen como su adobado, el chile o el jalapeño, ¿no? Y las originales, como es el puro sabor de papa con sal, creo que puede ser un poquito más normal o más difícil de conseguir algo... una receta diferente, ¿no? Algo de una creación. Habría que ver, habría que probar. ¿Para qué usos y platillos sí podrías usarlos? ¿Para cuál crees que definitivamente no los usarías? Ok, pues como ya comenté, yo creo que sí lo... las usaría para... para cuestiones como botana, como de topping tal vez, como ponerla encima, como decía con las... con las Flaming Hot, que pueden ser como alitas Flaming Hot. Creo que... De hecho, creo que sí existen eso ya. y se me ocurría lo del jalapeño con los dedos de queso mozzarella o alguna bolita de queso. Creo que quedaría muy rico como pan de ajo con agregarle un poco de jalapeño o esa receta crujiente como desbaratada para que agarre más sabor. Creo que quedaría muy rico. Incluso se me ocurre que podría... se podría ocupar como la papa, como diluirla y hacer algún tipo de salsa para condimentar algo. Creo que eso también quedaría bastante cool o tal vez licuarlas y usar ese aderezo o ese aditamento, condimento de las papas sabritas. ¿Para qué definitivamente no lo utilizaría? Yo creo que... para bebidas. Bueno, quién sabe. ¿Sabes qué? Tal vez para bebidas podría ser como cerveza, o sea, como una michelada con sabritas arriba, ¿sabes qué? Luego lo ponen como ajonjolí o cosas de ese tipo. No soy tan fan, pero creo que podría quedar bastante interesante tal vez con las jalapeño o con las flaming hot, como de estas, ¿no? Tal vez como para agregarle a la bebida o un... ¿Cómo se llama este? Un martini, como no tradicional, sino como con algún aditamento como de escarchado. Tal vez podría quedar rico. Con leche yo creo que no lo utilizaría. Aunque puede que alguna receta tenga leche, pueda llevar leche, pero yo creo que no. Pues bueno, este es el final del unboxing. Espero que haya sido bastante placentero y nos vemos en el próximo reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!